Usted fue muy criticado en las últimas semanas a raíz del poco trabajo o la inacción que se hizo en la ayuda de parte del gobierno regional con nuestros hermanos de Guaral con respecto a estas caídas de huaicos y lluvias. Bueno, me imagino que de repente no tengo el nivel presupuestal para pagar medios de prensa para que me estén acompañando constantemente a los puntos, pero yo creo que voy haciendo muy buen trabajo, mi papel lo cumplo como tal, voy a canalizar también ayuda, estoy gestionando a nivel de gobierno regional para que lleguen a la maquinaria. Las maquinarias han llegado. Justamente, ¿qué trabajo gestión hizo usted? Bueno, dentro de eso se ha canalizado el tema de las maquinarias a nivel del ejército del Perú, se ha canalizado, yo justo el día del martes 15 de marzo, convertí con el general Ojeda, me habilitó el canal de diálogo con el coronel Estela del RIMA para ver el tema de maquinaria. Conjuntamente, la municipalidad de Guaral mandó su requerimiento al cuartel de Ancón, que son cosas muy diferentes, pero con un solo objetivo, llegó la maquinaria a la provincia de Guaral y se canalizó. A nivel de la provincia, la gobernadora también ha dejado maquinaria desde el primer momento, estaban cuatro maquinarias a disposición y también se alquilaron dos maquinarias más para que la maquinaria de Aucayama tenga abasto y pueda avanzar. Al día de hoy, aproximadamente hay 11 maquinarias en la municipalidad provincial de Guaral, trabajando con todos los distritos de la mano del gobierno regional. Ahora, como canal inmediato, yo soy el que va a canalizar y va a buscar los medios correspondientes, yo no soy el que va a ejecutar, entonces hay que tener un poquito de condiciones de más o menos de llegar al diálogo. Yo he canalizado con todos los alcaldes según sus necesidades. A veces me dicen, consejero, necesito una retroexcavadora. ¿Es pequeña? Sí. ¿Suficiente para tu zona? Vamos a ver la realidad. No, acá necesitas un cargador frontal por la magnitud de huay que tiene, entonces hay que buscar realmente la necesidad puntual en que se vaya la maquinaria. Actualmente estas maquinarias pesadas para nuestros hermanos de la parte alta de Guaral, ¿cómo se encuentran? ¿Ya han llegado? ¿Ya se están haciendo los trabajos necesarios? Ya se están activas actualmente, se están trabajando con todos los distritos de Iguarí, tiene su maquinaria, Atavíos Bajos, Atavíos Altos, Zumbirca, todos los distritos tienen maquinarias. Cambiando también de información, el tema con respecto a este relave de la mina Santander en la parte alta de Iguaral, ¿en qué quedó este tema? Bueno, en realidad es un tema que estamos esperando hasta la respuesta de la OEFA en el tema de estudios. ¿OEFA todavía no se pronuncia? Todavía no se pronuncia, estamos esperando los resultados correspondientes, pero preámbulo a esto, hay un estudio desde el 2018 en la localidad de Cuyilumbra, ellos consumen agua del río y se han encontrado metales pesados dentro de líquido de elementos. Yo creo que esperemos que no esté en conexión con el tema del relave de la minera Santander en este evento, pero lo que se quiere ahorita es darle prioridad a la población afectada. Creo que la minera también se ha comprometido en darle solución del tema de accesos de caminos, puentes destruidos, ya están dando la solución correspondiente, pero aquí hay un trabajo coordinado. El gobierno regional tiene la disposición de que la gerenta regional de recursos naturales también esté presente en la localidad para que vea en realidad cuál ha sido la afectación al 100%. Todo es un proceso, ya hemos hecho la visita in situ, yo mismo he llegado al lugar de los hechos y lamentablemente no es que la relavera haya colapsado y haya llegado al tema de los ríos. No, lo que pasa es que en la minera existe un pique que tiene acumulación de agua y puede existir filtraciones a nivel del subsuelo y está ya jalando material del relave y ya está generando el taponamiento del ducto de salida. Entonces, ese es el problema. Para terminar, consejero, la Autoridad Nacional del Agua, el ANA, ¿cuál es su papel? ¿Ya informó con respecto al relave? Bueno, en Correferencia al ANA, ellos han hecho las tomas correspondientes en la misma cuenca. Ahora, la cuenca no ha tenido afectación directa. Lo que ha tenido afectación directa es una adyacente a la cuenca que lo maneja el ANA. Entonces, ahí tenemos la respuesta correspondiente también de la institución para que se pueda dar el trabajo en el día. Lamentablemente, en este proceso, estamos a 15 días de un tema de huaycos. Estamos trabajando en el proceso para darle solución y ayuda humanitaria a la población. Una vez que volvemos al tema del relave y seguimos trabajando. Luego es una pregunta un poco incómoda. ¿Para qué sirve el ALA o el ANA? Bueno, en realidad, Autoridad Nacional del Agua lo dice bien en la conservación de toda la cuenca hidrográfica del río Chancay y de todas las cuencas a nivel nacional. Pero en realidad tenemos que tener mayor énfasis de trabajo y coordinación. Tienen buenos proyectos, pero realmente tenemos que trabajar de forma articulada. Como son instituciones que aún pertenecen al gobierno central, queremos que desetea la totalidad de gestión al gobierno regional para que se pueda articular más rápido. Porque lamentablemente el ANA, Autoridad Nacional del Agua, de autoridad no le veo nada. Bueno, no han avanzado hasta el momento, pero esperemos que en el transcurso de esta gestión nueva se exista mayor diálogo. Yo he tenido reuniones ya con el ANA. Tienen un gran proyecto de siembras y cosechas de agua en el zonato andino. Que no es una proyección que lo vamos a ver en 5 años, sino en 20 años. Pero en realidad es el tiempo que va a tener mejores resultados. Yo creo que acá el tema de coordinaciones vamos a hacer el canal de diálogo inmediato y esperemos que también ellos actúen como tal. De preservar la cual que está estudiando en torno a la ciudad. Ok, listo. Muchas gracias. Hemos encontrado cierta cantidad de porción de mineral relave en la salida del ducto de la cuñada. Entonces, obviamente que en los estudios correspondientes debemos encontrar el resultado que tanto esperamos. Para que de una vez el gobierno regional, la municipalidad provincial tome ya de sus cartas en el asunto y pueda hacer las denuncias correspondientes. Y las multas correspondientes también. Ok, muchas gracias, Juan Fidel. ¿Algo más que quisiera agregar? No, nada. Darle un fuerte saludo al distrito de Shancay. Yo felicito al alcalde Juanelo por estar trabajando de la mano con el gobierno regional. Vamos avanzando. Yo creo que el compromiso es trabajar para todo el pueblo.